Ringo, manzana, ringo, manzana, sports, deporte, sports, deporte, teen, jardín, teen, jardín, 先生, profesor,先生, profesor, ari, hormiga, ari, hormiga,牛, vaca,牛, vaca, buta, cerdo, buta, cerdo, keep, mantener, keep, mantener, kuma, hoso, kuma, hoso, mouse, ratón, mouse, ratón, ringo, ringo, manzana, sports, sports, deporte, teen, teen, jardín, 先生,先生, profesor, ari, ari, hormiga,牛,牛, vaca, buta, 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 cerdo, keep, 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 mantener, kuma, 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 hoso, mouse, 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 ratón, ringo, manzana, ringo, manzana, sports, deporte, sports, deporte, ten, jardín, ten, jardín, ten, jardín, sensei, profesor, sensei, profesor, ari, hormiga, ari, hormiga, ari, hormiga, garo, sowi,rets, auxi, confianza, loga, citizen, gyopu, vaca, zui, vaca, makefume sostenibilis involved, baka, guu, vaca, radio, bada, cenardo, zalan, zeladu, bun, cerdo, bada, cerdo, bun, zeladu, keep, mantener, mantenero, puta, cerdo, k flapu, maintainer, management, zeladu, bada, cero,喜歡, intender, kila, Hócho Kuma Hócho Más Ratón Más Ratón Chimauma Zebra Chimauma Zebra Lleón 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 Kisune Soro Kisune Soro Neko Gato Neko Gato Usagi Koneho Usagi Koneho Kailu Rana Kailu Rana Uma Kavajo Uma Kavajo Okoteiru Henojado Okoteiru Henojado Inu Inu Perro Inu Perro Krok Reloj Krok Reloj Simauma Simauma Kroko Lion 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 Cire 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 Cile Cire Ordem Cime Perro Crock Crock Reloj Chimauma Cebra Chimauma Cebra Lion León Lion León Kisune Soro Kisune Soro Neko Gato Neko Gato Usagi Koneho Usagi Koneho Kailu Rana Kailu Rana Uma Kaballo Uma Kaballo 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 Koteiru Kenojado Koteiru Kenojado Tieren Niku Konojado Katojado Kabloj Komojado Door Puerta Door Puerta Kyoushitsu Salón de clases Kyoushitsu Salón de clases Is Silla Is Silla Yuka Piso Yuka Piso Dessun Lección Dessun Lección Hon Libro Hon Libro Tomodachi Amigo Tomodachi Amigo Gakusei Estudiante Gakusei Estudiante Tsukue Escritorio Tsukue Escritorio Chouku Tiza Chouku Tiza Door 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 Puerta Kyoushitsu 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 Salón de clases Is Is Silla Yuka 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 Piso Ich Yuka 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 Amigo. Gakusei. Gakusei. Estudiante. Tukue. Tukue. Escritorio. Choku. Choku. Tiza. Doar. Puerta. Doar. Puerta. Kyo shitsu. Salón de clases. Kyo shitsu. Salón de clases. Is. Silla. Is. Silla. Yuka. Piso. Yuka. Piso. Piso. Desun. Lección. Desun. Lección. Hon. Libro. Hon. Libro. Tomodachi. Amigo. Tomodachi. Amigo. Gakusei. Estudiante. Gakusei. Estudiante. Tukue. Escritorio. Escritorio. Tukue. Escritorio. Choku. Tiza. Choku. Tiza. HANA FLOR HANA FLOR CARADA CUERPO CARADA CUERPO LUB DEDO LUB DEDO UDE BRAZO UDE BRAZO HANDO MANO HANDO MANO MEN CARA MEN CARA MIMI OREJA MIMI OREJA ME OJO ME OJO HANA NARIZ HANA NARIZ CUTI BOCA CUTI BOCA HANA HANA FLOR CARADA 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 CUERPO CUERPO LUB LUB DEDO DEDO UDE 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 BRASO HANDO 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 MEN 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 OREJA ME MEN OJO MEN 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 Boca. Hana. Flor. Hana. Flor. Carada. Cuerpo. Carada. Cuerpo. Lleve. Dedo. Lleve. Dedo. Ude. Brazo. Ude. Brazo. Hando. Mano. Hando. Mano. Men. Cara. Men. Cara. Mimi. Oreja. Mimi. Oreja. Me. Ojo. Me. Ojo. Hana. Nariz. Hana. Nariz. Cui. 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 Food 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 Chicken Pollo Chicken Pollo Pez 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 牛肉 Carne de vaca 牛肉 Carne de vaca Pan Jumpan Pam Jumpan Tamango Huevo Tamango Jagaimo Patata Jagaimo Patata Candy Caramelo Candy Caramelo Asi Asi Pie Neck Neck Cuello Food Food Comida Chicken Chicken Pollo Pollo Chakana Chakana Pez Pez 牛肉 牛肉 Carne de vaca Pan 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 Tampus Te 놀라 Te 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 Patata Candy Caramel Pie Neck Cuello Food Food Chicken Chakana Pez Chakana Pez 牛肉 Carne de vaca Pan 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 Tamango Huevo Tamango Huevo ihuahuan Jamai mo sugar azúcar jam mermelada jam mermelada 水 agua 水 agua milk leche ごめんなさい lo siento ごめんなさい lo siento 褐色 marron 褐色 marron 知っている saber 知っている saber 見る ver 見る ver 行く ir 行く ir ご飯 ご飯 arroz sugar azúcar jam 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 mermelada 水 水 水 agua milk milk leche ごめんなさい ごめんなさい lo siento 褐色 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 marsh successfully marron 知っている saber 見る 見る ver y 行く 行く ご飯 炒 ご飯 炒 砂糖 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 薄 水 水 水 水 水 水 水 ため ごめんなさい のしんと 褐色 マロン 褐色 マロン 知っている サベル 知っている サベル 見る ベル 見る ベル 行く 居る 行く 居る 言う 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 言 escucha, kiku, escucha, kite, ven, kite, ven, stando, gestar, stando, gestar, 助けて, ayuda, 助けて, ayuda, 言う, decir, 言う, decir, 時計, reloj, 時計, reloj, 秋, otoño, 秋, otoño, 座る, sentar, 座る, sentar, 譽, 言う, 言う, contar, 可愛, 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 聞く, 聞く,聞く, Escucha Ven Ayuda Decir 時計 Reloj Aki Otoño Sual Kiku Escucha Kite Ben Kite Ben Stand Hestar Stand Hestar Taskete Ayuda Taskete Ayuda Yuu Decir Yuu Decir Tokei Reloj Tokei Reloj Aki Otoño Aki Otoño Aki Sualu Sentar Sualu Sentar Kouru Yamada Kouru Yamada Mite Mira Mite Mira Nigai Amargo Nigai Amargo Jigyo Freir Jigyo Freir Tukuru Hacer Tukuru Hacer Tukuru Motteru Tener Motteru Tener Asi Kouru Pierna Aki Pierna Kouru 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 Konpara Kouru Kouru Hornear Yaku Hornear Hoshi desu Kerer Hoshi desu Kerer colo colo ya más a mí te mí te mira 2倍 2倍 a maro chigio chigio Freir Hacer Tener Piena Comprar Quiero 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 Colo Llamada Colo Llamada Mite Mira Mite Mira Nigai Amargo Nigai Amargo Chigyo Freir Chigyo Freir Cukuru Hacer Cukuru Hacer Motteru Tener Motteru Tener Asi Pierna Asi Pierna Koungu Comprar Koungu Comprar Yaku Hornear Yaku Hornear Horsi Horsi desu Querer Horsi desu Querer Horsi desu Querer Asobimas Hugar Asobimas Hugar Kattu Kortar Kattu Kortar Naku Llorar Naku Llorar Jampu Saltar Jampu Saltar Utau Utau Canta Utau Canta Kansha Gracias Kansha Gracias Kiru Vestir Kiru Vestir Matzu Espere Matzu Espere Futtou Futtou Saceru Hervir Hasiru 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 Correr Asobimas 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 Jugar Kattu 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 Kortar Naku 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 Llorar Jampu Jampu Kantu Saltar Kantu Kantua Kantua Kansha 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 Ktiru Kiru Kira Koura Vestir. Matz. Matz. Espere. Futtle saせる. Hervir. Futtle saせる. Hervir. Hasir. Correr. Hasir. Correr. Asobimas. Jugar. Asobimas. Jugar. Cut. Cortar. Cut. Cortar. Naku. Jorar. Naku. Jorar. Jump. Saltar. Jump. Saltar. Saltar. Utau. Canta. Utau. Canta. Juro. di. Kansha. Kansha. Gracias. Parks. Kiru. Vestir. Kiru. Vestir. Matsu. Espere. Matsu. espere, catch, captura, catch, captura, kumori, nublado, kumori, nublado, dance, danza, dance, danza, arawu, lavar, arawu, lavar, yameru, detener, yameru, detener, doro, dibujar, doro, dibujar, aruku, caminar, aruku, caminar, ayogu, nadar, ayogu, nadar, atoni, despues, atoni, despues, down, abajo, down, abajo, catch, catch, captura, kumori, kumori, nublado, dance, dance, danza, arawu, arawu, lavar, yameru, yameru, detener, doro, 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 dibujar, aruku, aruku, caminar, oyoogu, oyoogu, nadar, atoni, 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 despues, down, down, abajo, catch, captura, catch, captura, kumori, nublado, kumori, nublado, kumori, nublado, kumori, nublado, kumori, nublado, detener 止める detener draw dibujar draw dibujar 歩く caminar 歩く caminar 泳ぐ nadar 泳ぐ nadar あとに después あとに después down abajo down abajo 天気 クリーマ 天気 クリーマ 死ぬ morir 死ぬ morir 飛ぶ ボラル 飛ぶ ボラル 紫の ぷるぷら 紫の ぷるぷら によって ポール によって ポール 早い 天ぷらの 早い 天ぷらの ネクタイ コロバタ ネクタイ コロバタ 出る あふえら 出る あふえら に に 変 に 変 好き めぐすた 好き めぐすた 天気 天気 クリーマ 死ぬ 死ぬ モリル 飛ぶ 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 ボラル 紫の 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 ぷるぷら によって によって ポール 早い 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 天ぷらの ネクタイ ネクタイ コロバタ 出る 出る 外 に に に に に に に すき 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 めぐすた めぐすた 天気 クリーマ 天気 クリーマ 死ぬ モリル 死ぬ モリル 飛ぶ ボラル 飛ぶ ボラル 紫の ぷるぷら 紫の ぷるぷら 紫の ぷるぷら によって ポール によって ポール 早い 天ぷらの 早い 天ぷらの ネクタイ コロバター ネクタイ コロバター 出る アフォーラ 出る アフォーラ に 変 に 変 好き めぐすた Me gusta Live Vivir Live Vivir Muy Cold 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 Frio Grande Grande Oqui Grande Doray Seco Doray Seco Ippai Completo Ippai Completo Yoj Bueno Yoj Bueno Ftatabi Otra vez Ftatabi Otra vez Ureşi Alegre Ureşi Alegre Presento Presente Presento Presente Live Live Vivir ビビュr 非常 に 非常 に 非常 に Muy cold コールド Frío Grande Seco Completo Bueno 再び Otra vez Alegre Present Presente Live Vivir Live Vivir 非常に Muy 非常に Muy Cold Frio Cold Frio Big 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 Dora Seco Dora Seco Dora Seco Otra Vez 再び Otra Vez 嬉 嬉 嬉 嬉 嬉 Alegre Presento Presente Presento Presente Yogoreta Sucio Yogoreta Sucio Chisay Pequeña Chisay Pequeña Cool Guay Cool Guay Haya Rapido Haya Rapido Warui Malo Warui Malo Hito-ri-de Solo Hito-ri-de Solo Ima Ahora Ima Ahora Cream Limpiar Cream Limpiar Canashii Triste Canashii Triste Amai Dulce Amai Dulce Amai Sucio Sucio Chisai 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 Pequeña Cool 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 Guay Haya 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 Rapido Rapido Warui Rapido Malo Hito-ri-de 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 Solo Ima Ima Haya Cure-ri-de Queda Vivo Haya 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 Dura-ri-de Kure-ay Haya Haya Ima Haya Guna Mosa Hace,汚れた, sucio,汚れた, sucio. Chisay, pequeña, chisay, pequeña. Cool, guay, cool, guay. Hayay, rápido, hayay, rápido. Warui, malo, warui, malo. Hito-ri-de, solo, hito-ri-de, solo. Ima, ahora, Ima, ahora. Cream, limpiar, cream, limpiar. Cana-si-i, triste. Cana-si-i, triste. Amai, dulce. Amai, dulce. Cantan, fácil. Cantan, fácil. Shorto, corto. Shorto, corto. Takai, alto. Takai, alto. Taizai, permanecer. Taizai, permanecer. Hardo, difícil. Hardo, difícil. Wakai, joven. Wakai, joven. Ugoku. Movimiento. Ugoku. Movimiento. Nagai desu. Largo. Nagai desu. Largo. Slow. Lento. Slow. Lento. Ti. Amarillo. Ti. Amarillo. Cantan. Cantan. Facil. Shorto. Shorto. Corto. Takai. Takai. Alto. Taizai. Taizai. Permanecer. Hardo. Hardo. Dificil. Dificil. Wakai. Wakai. Joven. Ugoku. 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 Movimiento. Nagai desu. Nagai desu. Largo. Slow. 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 Lento. Ti. Ti. Amarillo. Cantan. Fácil. Cantan. Fácil. Lento. Shorto. Corto. Shorto. Corto. Takai. Alto. Takai. Alto. Taizai. Permanecer. Taizai. Permanecer. Hardo. Difícil. Hardo. Difícil. Wakai. Joven. Wakai. Joven. Ugoku. Movimiento. Ugoku. Movimiento. Nagai desu. Largo. Nagai desu. Largo. Slow. Slow. Lento. T. Amarillo. T. Amarillo. Pobre. Madushii. Pobre. Pobre. Hot. Caliente. Hot. Caliente. Frui. Antiguo. Frui. Antiguo. Midori. Midori. Verde. Verde. Midori. Verde. Kuro. Negro. Kuro. Negro. Gray. Gris. Gray. Gris. Aos. Aos. Azul. Aos. Yagi. Cabra. Yagi. Cabra. Mune. Pecho. Mune. Pecho. Tso. Elefante. Tso. Elefante. Madushii. Madushii. Pobre. Hot. 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 Caliente. Frui. Frui. Antiguo. Midori. Midori. Yagi. Verde. Curo. Curo. Negro. Cré. Cré. Gris. Aos. Aos. Azul. Yangi. Yagi. Cabra. Mune. Mune. Pecho. Tso. Tso. Elefante. Madushii. Pobre. Madushii. Pobre. Hot. Hot. Caliente. Hot. Caliente. Frui. Antiguo. Frui. Antiguo. Midori. Verde. Midori. Verde. Verde. Curo. 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 Negro. Negro. Curo. Gris. Gris. Cure. Gris. Gris. Aos. Azul. Aos. Azul. YANGI Cabra YANGI Cabra MUNE Pecho MUNE Pecho TOU Elefante TOU Elefante HEBI Serpiente HEBI Serpiente IRUCA DELFIN IRUCA DELFIN AHIRU PATO AHIRU PATO NURETE IRU MOJADO NURETE IRU MOJADO HIKUI BAJO HIKUI BAJO SHORDA HOMBRO SHORDA HOMBRO HA DIENTE HA DIENTE HIZA HIZA RODILLA HIZA RODILLA HIJI CODO HIJI CODO TUMASA TUMASAKI TUMASAKI DEDO DEL PIE TUMASAKI DEDO DEL PIE HEBI HEBI SERPIN SERPIAN SERPIE IRUCA 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 DELFIN DELFIN AHIR AHIRU PATO NORETE IRU focusing on the outsideTO Mojado, hikui Bajo, shorda Hombro, jaj Diente, jiza Hiza, rodilla Hiji, hiji Codo, tsumasaki Tsumasaki Dedo del pie Heavy, serpiente Heavy, serpiente Iruca, delfín Iruca, delfín Ahiru, pato Ahiru, pato Nureteiru, mojado Nureteiru, mojado Hikui, bajo Hikui, bajo Hikui, bajo Rodilla, rodilla Hiza, rodilla Hiji, codo Hiji, codo Tumasaki, dedo del pie Tumasaki, dedo del pie Oya yu, pulgar Oya yuvi, pulgar Oya yuvi, pulgar Back, atrás Back, atrás I, estómago I. Estómago. Si cai. Dentista. Si cai. Dentista. Nurse. Enfermera. Nurse. Enfermera. Showboshi. Bombero. Showboshi. Bombero. Soco. Fondo. Soco. Fondo. Job. Trabajo. Job. Trabajo. 家族. Familia. 家族. Familia. Sofu. Abuelo. Sofu. Abuelo. Oya yubi. Oya yubi. Pulgar. Back. Back. Atrás. I. I. Estómago. Si cai. Si cai. Dentista. Nurse. 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 Enfermera. Enfermera. 消防士. 消防士. Bombero. Soco. Soco. Fondo. Job. Job. Trabajo familia Abuelo Pullgar Back Atrás Back Atrás I Estómago I Estómago Dentista Dentista Nurse Enfermera Nurse Enfermera 消防士 Bombero 消防士 Bombero Soko Soko Fondo Soko Fondo Job Trabajo Job Trabajo Trabajo Kazoku Familia Kazoku Familia Sofu Abuelo Sofu Abuelo Sofu Abuela Sofu Abuela Haha Madre Haha Madre Otoosan Padre Otoosan Padre Oji Tio Oji Tio Oba Tia Oba Tia Muzco Muzco Ijo Muzco Muzume Ija Muzume Ija Muzume Sobrina Me Sobrina Oji Sobrino Oji Sobrino Noto Cuaderno Noto Cuaderno Sobo Sobo Abuela Jaja Jaja Madre Otoosan 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 Padre Oji 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 Tio Oba 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 Tia Muzco 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 Ijo Muzume 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 Ijo Muzume Hija, me, me, sobrina, oi, oi, sobrino, nooto, nooto, cuaderno, sobo, abuela, sobo, abuela, ha ha, madre, ha ha, madre, otoosan, padre, otoosan, padre, oji, tío, oji, tío, oba, tía, oba, tía, musco, hijo, musco, hijo, musume, hija, musume, hija, me, sobrina, me, sobrina, oi, sobrino, oi, sobrino, note, cuaderno, note, cuaderno, bag, bolso, bag, bolso, hasami, tijeras, hasami, tijeras, 鉛筆, lápiz,鉛筆, lápiz, 消しゴム, borrador, 消しゴム, borrador, 定規, regla, 定規, regla, 乗り, pegamento, 乗り, pegamento, 朝ごはん, desayuno, 朝ごはん, desayuno, ランチ, almuerzo, ランチ, almuerzo, ディナー, cena, キッチン, cocina, キッチン, cocina, バッグ, バッグ, ボルショ, ハサミ, 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 ティジェラス, 鉛筆, 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 ラピズ, 消しゴム, 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 borrador, 定規, 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 管性 and 朝暫時, 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 臨備, 飯時, ドレッグ, 延備, 你們 and 料理, 餐廓, cena kitchen cocina bag bolso hasami tijeras tijeras enpi tu lapiz enpi tu lapiz keish gom borador keish gom borador jogi regla jogi regla nori pegamento nori pegamento asagohan desayuno asagohan desayuno ranchi almuerzo ranchi almuerzo dinner cena dinner cena kitchen cocina kitchen cocina plate 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 fork fork tenedor fork tenedor knife cuchillo knife cuchillo 野菜 vegetal 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 植物 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 sandwich 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 fuku ropa fuku ropa boshi boshi sombrelo boshi sombrelo boots botas boots botas plate plate potas plate fork 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 tenedor knife 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 cuchillo 野菜 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 vegetal yep jifo pakinho cuk cuchillo jifo pano salda jifo 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 vegan jifo 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 Ropa 帽子 帽子 Sombrero Boots Boots Botas Plato 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 Fork Tenedor Fork Tenedor Knife Cuchillo Knife Cuchillo 野菜 Vegetal Vegetal 胡椒 Pimienta C比 Fuku, ropa, bóshi, sombrero, bóshi, sombrero, bútsu, botas, bútsu, botas, スカート, falda, ジャケット, 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 シャツ, カミサ, シャツ, カミサ, ズボン, パンタロネス, ズボン, パンタロネス, 高価な, コストソ, 高価な, コストソ, サッカー, フュッボル, サッカー, フュッボル, 自転車, ビシクレタ, 自転車, ビシクレタ, テニス, 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 バレーボール, ボレーボール, 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 バドミントン, 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 スカート, 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 Falda, Jacket, Jacket, Jacketa, Shatsu, Shatsu, Kamisa, Zubon, Zubon, Pantalones, Koukana, Koukana, Kostoso, Saka, Saka, Fútbol, Jiténsha, Jiténsha, Bicicleta, Tennis, Tennis, Balee, Bollu, Balea Volea Badminton Badminton Skat Falda Jacket Chaketa Shats Kamisa Zubón Pantallones zubón, pantalones, cócana, costoso, cócana, costoso, sáccar, fútbol, sáccar, fútbol, bícicleta, tênis, 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 バレーボール, vóleybol, vóleybol, バドミントン, bádminton, bádminton, 野球, béisbol, 野球, béisbol, ポイント, punto, ポイント, punto, 尋ねる, pedir, 尋ねる, pedir, 読む, leer, 読む, leer, やってみる, tratar, やってみる, tratar, cook, cocinar, cook, cocinar, わかる, entender, わかる, entender, 書きます, escribir, 書きます, escribir, と思う, pensar, pensar, と思う, pensar, 話す, hablar, 話す, hablar, 野球, 野球, béisbol, béisbol, ポイント, 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 尋ねる, 尋ねる, pedir, 読む, 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 leer, やってみる, 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 tratar, cook, 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 cocinar, わかる, entender, 書きます, 書きます, escribir, と思う, と思う, pensar, 話す, 話す, hablar, 野球, ベイスボール, 野球, ベイスボール, ポイント, punto, ポイント, punto, 尋ねる, pedir, 尋ねる, pedir, 読む, leer, 読む, leer, やってみる, tratar, やってみる, tratar, cook, cocinar, cook, cocinar, わかる, entender, わかる, entender, 書きます, escribir, 書きます, escribir, と思う, pensar, と思う, pensar, 話す, hablar, 話す, hablar, ring, hanillo, ring, hanillo, 塗りつぶし, genar, 塗りつぶし, genar, shousan, halabanza, shousan, halabanza, tuku, llegar, tuku, llegar, hengka suru, kanbyo, hengka suru, kanbyo, drink, beber, drink, beber, 教える, enseñar, 教える, enseñar, count, contar, count, contar, 必要, necesitar, necesitar, atailu, dar, atailu, dar, ring, ring, hanillo, 塗りつぶし, 塗りつぶし, genar, shousan, shousan, halabanza, tuku, 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 hengka suru, hengka suru, kanbyo, do linku, do linku, canbyo, beber, osieru, oshieru, enseñar, cãonto, Count. Contar. Necesitar. Atayir. Dar. Ring. Hanyo. Ring. Hanyo. Nuri tsubushi. Genar. Nuri tsubushi. Genar. Shosan. Halabanza. Shosan. Halabanza. Tsuku. Jegar. Tsuku. Jegar. 変化する. Cambio. 変化する. Cambio. Drink. Beber. Drink. Beber. Oshieru. Henseñar. Oshieru. Henseñar. Count. Contar. Count. Contar. Hitchiou. Necesitar. Hitchiou. Necesitar. Atayiru. Dar. Atayiru. Dar. Kaitou. Responder. Kaitou. Responder. Manabu. Aprender. Manabu. Aprender. Oeru. Terminar. Oeru. Terminar. Taberu. Comer. Taberu. Comer. Nocoori. Descanso. Nocoori. Descanso. Talku. Hablar. Talku. Hablar. Siharau. Paga. Siharau. Paga. Chousa. Estudiar. Chousa. Estudiar. Tsukaisu. Utilizar. Tsukaisu. Utilizar. Picar. Picar. Chop. Picar. Kaitou. Kaitou. Responder. Manabu. Manabu. Aprender. Aprender. Oeru. 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 Terminar. Taberu. Taberu. Comer. Nocoori. Nocoori. Descanso. Descanso. Talku. Talku. Hablar. Siharau. Siharau. Paga. Paga. Chousa. Chousa. Estudiar. Tsukaisu. Tsukaisu. Utilizar. Choppu. Choppu. Picar. Azur. Kaitou. Responder. Kaitou. Responder. Manabu. Aprender. Manabu. Aprender. Oeru. Terminar. Oeru. Terminar. 食べる comer 残り descanso 残り descanso 遠く hablar 遠く hablar 支払う pagar 支払う pagar 調査 estudiar 調査 estudiar 使用 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 入力 取得する optener 見つける encontrar 見つける encontrar スイッチ cambiar Switch Cambiar Seychouする Crecer Seychouする Crecer Paint Pintar Paint Pintar Toru Tomar Toru Tomar 希望 Esperanza 希望 Esperanza Sumire Sonreír Sumire Sonreír Giro 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 Os Empujar Os Empujar Esticar Obtinar Misker Encontrar Switch Switch Cambiar 成長する Crecer Paint Pintar Tomar 希望 Esperanza Smile Sonreír Giro Os Enpujar Stockする Obtener Stockする Obtener Miskeru Encontrar Miskeru Encontrar Switch Cambiar Switch Cambiar 成長する Crecer 成長する Crecer Paint Pintar Paint Pintar Toru Tomar Toru Tomar Quibó Esperanza Quibó Esperanza Smile Sonreír Smile Sonreír Giro 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 Os Os Enpujar Os Enpujar Followする Seguir Followする Seguir Sinpai Preocupación Sinpai Preocupación Siming Dormir Siming Dormir Kirai Odio Kirai Odio Yibake Excusa Yibake Excusa Yume Sueño Yume Sueño Uru Vender Uru Vender Karite Pedir prestado Karite Pedir prestado Sakebú Gritar Sakebú Gritar Ay Hámor Fólogu 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 Obserir Seguir Sinpai Sinpai Preocupación. Simming. Simming. Dormir. Kiray. Kiray. Odio. Iba que. Iba que. Excusa. Yume. Yume. Sueño. Uru. Uru. Vender. Karite. Karite. Pedir prestado. Saquebu. Saquebu. Gritar. Ai. Ai. Amor. Followする. Seguir. Followする. Seguir. Simpai. Preocupación. Simpai. Preocupación. Simming. Dormir. Simming. Dormir. Kiray. 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 Odio. Iba que. Excusa. Iba que. Excusa. Yume. 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 Sueño. Uru. Vender. Vender. Uru. Vender. Karite. Pedir prestado. Karite. Pedir prestado. Saquebu. Gritar. Saquebu. Gritar. Ai. Hamor. Ai. Hamor. Tanoshii. Disfrutar. Tanoshii. Disfrutar. Hiku. Hallar. Hiku. Hallar. Drive. Conducir. Drive. Conducir. Koro shimasu. Matar. Koro shimasu. Matar. Migakimasu. Cepillo. Migakimasu. Cepillo. Misu. Perder. Misu. Missu. Perder. Break. Break. Descanso. Break. Descanso. Sasou. Invitación. Sasou. Invitación. Pick. Recoger Recoger Comprobar Comprobar Tanoしい Disfrutar Hicu Hicu Halar Drive Conducir Coroします Matar Cepillo Mis Perder Break Descanso Sassou Invitación Pick Pick Recoger Check Comprobar Tanoしい Disfrutar Tanoしい Disfrutar Hicu Halar Hicu Halar Hicu Drive Conducir Drive Conducir Coroします Matar Coroします Matar Cepillo 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 Misu Perder Misu Perder Misu Sassou Invitación Sassou Invitación Sassou Pikk Recoger Pikk Recoger Recoger Check Comprobar Check Comprobar Comprobar Carry llevar pasar 風が強い 郵便物 郵便物 コレオ ミニキー フェオ 笑い 見せる 見せる ブロ そぽろ 訪問 訪問 ビシタル プット ポネル プット ポネル キャリー キャリー llevar パス パス pasar 風が強い 風が強い ventoso 郵便物 郵便物 コレオ ミニキー ミニキー フェオ 笑い 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 リサ 見せる 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 スペクタクロ ブロー ブロー 衝 ショップ バス ホーム ホーム ヽ プニキー ビシタル プット 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 ポネイ キャリー 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 Pasar Pasar 風が強い Ventoso 風が強い Ventoso 郵便物 Correo 郵便物 Correo Miniki Feo Miniki Feo 笑い Risa 笑い Risa 見せる Espectaculo 見せる Espectaculo Pro Soplo Pro Soplo 訪問 Visitar 訪問 Visitar Put Put Poner Put Poner Hold Sostener Hold Sostener HeBear 送る Hemicar 送る Hemicar Washi Aguila Washington in omi Atsui, grueso, atui, grueso. Mucay, a través de, mucay, a través de. Biosqui, enfermo, biosqui, enfermo. Nodo ga kawaiite, sediento. Nodo ga kawaiite, sediento. Lio ho, ambos. Lio ho, ambos. Ushiro muki, hacia atrás. Ushiro muki, hacia atrás. Holdo, holdo. Sostener, okuru, okuru. Enviar, waši, waši. Aguila, sawa, sawa. Aguilo, atui, atui. Muki, grueso. Mukai, mukai. A través de. Muki, yauki. Enfermo. Nodo ga kawaiite. Nodo ga kawaiite. Sediento Ryoho Ryoho Ambos Ushiro mu ki Ushiro mu ki Hacia atrás Hordo Sostener Hordo Sostener Okuru Hembiar Okuru Hembiar Wasi Agila Wasi Agila Sawa Agrio Sawa Agrio Atui Grosso Atui Grosso Muka i Atraves de Muka i Atraves de Muka i Atraves de Sediento Sediento Nodo ga kawaiite Sediento Ryoho Ambos Ryoho Ambos Ushiro mu ki Hacia atrás Ushiro mu ki Hacia atrás Hacia atrás Yowai Debiles Yowai Debiles Dihatsushi Barbero Dihatsushi Barbero Mawari Mawari Alrededor Mawari Alrededor Cooi Fuerte Cooi Fuerte Ushiro ni Detrás Ushiro ni Detrás Mini Correcto Mini Correcto Ushui desu Delgado Ushui desu Delgado Onaka ga suita Ambriento Onaka ga suita Ambriento Yasui desu Barato Yasui desu Barato Kemuri Fumar Kemuri Fumar Yowai Yowai Debiles Dihatsushi Dihatsushi Barbero Mawari 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 Alrededor Sioy 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 Fuerte Ushiro ni Ushiro ni De tras Mi ni Mi ni Correcto Usu y desu Usu y desu Delgado Onaka ga suita Onaka ga suita Hambriento Yasui desu Yasui desu Barato Kemuri Kemuri Fumar Yoai Debiles Yoai Debiles Dihatsu shi Barbero Dihatsu shi Barbero Mawari Alrededor Mawari Alrededor Sioy Fuerte Sioy Fuerte Ushiro ni De tras De tras Ushiro ni De tras Mini Correcto Mini Correcto Usu y desu Delgado Delgado Usu y desu Delgado Onaka ga suita Hambriento Onaka ga suita Hambriento Yasui desu Yasui desu Barato Yasui desu Barato 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 Kemuiri Fumar Kemuiri Fumar Tada Solo Solo Tada Solo Ana Agujero Ana Agujero Rock Blocker Rock Blocker Subara 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 Sibara Desu Genial Subara Sibara Sibara Isho ni Juntos Isho ni Juntos Shou shitsu Novela Shou shitsu Novela Mae Antes de Mae Antes de Fuzai Ausente Fuzai Ausente Enkei Redondo Enkei Redondo Shouri Victoria Shouri Victoria Tada 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 Solo Ana 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 Agujero Rock Rock Blocker Blokear Subara 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 Genial Genial Isho ni Isho ni Isho ni Isho ni Juntos Shou shitsu Shou shitsu Shou shitsu Novela Mae 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 Antes de Antes de Fuzae Fuzae Buzae Fuzae Fuzae Awesente Fuzay Enkei 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 Redondo 勝利 victoria ただ solo 穴 agujero rock blocker rock blocker 素晴らしいです genial 素晴らしいです genial 一緒に juntos 一緒に juntos 消失 novela 消失 novela 前 antes de 前 antes de 不在 ausente 不在 ausente 円形 redondo 円形 redondo 勝利 victoria 勝利 victoria 運勢 fortuna 運勢 fortuna step paso step paso score puntuación score puntuación couple pareja couple pareja 人間 humano 人間 humano 役員 oficial oficial 役員 oficial butterfly mariposa butterfly mariposa tower torre tower tower torre 結婚する casar 結婚する casar 結婚する casar に対して encontrar に対して encontrar 運勢 運勢 fortuna fortuna step step paso score 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 puntuación couple 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 pareja 人間 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 humano 役員 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 oficial butterfly butterfly mariposa tower 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 torre 結婚する 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 casar に対して に対して 遍 遍 運勢 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 zwei 大分 sunk 運勢 運勢 勢 運勢 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 算 運勢 Step Paso Score Puntuación Square Puntuación Couple Pareja Couple Pareja Ninguém Humano Ninguém Humano Yakuín Oficial Yakuín Oficial Butterfly Mariposa Butterfly Mariposa Tower Torre Tower Torre Con Cuidado Con 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 Nhi tay shite Encontra Nhi tay shite Encontra Buri�지 Poete Buri�지 Puente 最愛の人 Querido 最愛の人 Querido 生きている Viva 生きている Viva 旅行 Viaje 旅行 Viaje O Grande O Grande Yaese Salvaje Yaese Salvaje Endo Guisante Endo Guisante 秘密の Secreto 秘密の Secreto Clear Claro Clear Claro Hunt Cazar Hunt Cazar Bridge Bridge Puente Puente 最愛の人 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 Querido 生きている 生きている Viva Yoko Viaje O Grande Yase Yase Salvaje Endo Guisante Himits no Secreto Clear Claro Hant Hant Cazar Bridge Puente Bridge Puente Cahai no Cahai no Kerido Cahai no Hito Kerido 生きている Viva 生きている Viva 旅行 Viaje 旅行 Viaje Grande Grande O O O O O O O O Ya Se Salva Ge Ya Se Salva Ge Endo Gizante Endo Gizante Himizuno Secreto Himizuno Secreto Himizuno Clear. Claro. Clear. Claro. Hunt. Cazar. Hunt. Cazar. Uso o tzuku. Mentira. Uso o tzuku. Mentira. Hocori. Orgullo. Hocori. Orgullo. Bacudan. Bomba. Bacudan. Bomba. Shokuji. Comida. Shokuji. Comida. Yorokobi. Alegría. Yorokobi. Alegría. Boss. Jefe. Boss. Jefe. Message. Mensaje. Message. Mensaje. Hit. Golpear. Hit. Golpear. Ketsu eki. Sangre. Ketsu eki. Sangre. Koin. Acuñar. Koin. Acuñar. Uso o tzuku. Uso o tzuku. Mentira. Hocori. Hocori. Orgullo. Bacudan. 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 Bomba. Shokuji. Shokuji. Comida. Yorokobi. Yorokobi. Alegría. Boss. Boss. Jefe. Message. 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 Mensaje. Hit. 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 Golpear. Ketsu eki. Ketsu eki. Sangre. Koyin. 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 Acuñar. Uso o tzuku. Mentira. Uso o tzuku. Mentira. Hocori. Orgullo. Hocori. Orgullo. Bacudan. Bomba. Bacudan. Bomba. Shokuji. Komida. Shokuji. Komida. Yorokobi. Alegriya. Yorokobi. Alegriya. Boss. Jefe. Bossu. Jefe. Message. 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 Ketsu. B состояни. Ketsu. Hibido. Ketsu. Alegriya. Ketsu eki. Sangre. Ketsu eki. Sangre. Ketsu eki. Sangre. Ketsu eki. Sangre. Koyin. Akunyar. Koyin. Akunyar. Koyin. Akunyar. Akunyar. Jimu. Gimnasio Gym Gimnasio Codai Enorme Codai Enorme Juhi Ladrar Juhi Ladrar Kému shó Prisión Kému shó Prisión Stéji Escenario Stéji Escenario Tóhyou Botar Tóhyou Botar Kaigan Costa Kaigan Costa Suji Musculo Suji Musculo Schedule Programmar Schedule Programmar Sincenna Fresco Sincenna Fresco Jim Jim Gimnasio Codai Codai Enorme Enorme Juhi 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 Ladrar Kému shó Kému shó Kému shó Prisión Stéji Stéji Escenario Escenario Estén Tohyou 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 Tóhyou Botar Kéguin 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 Kósta Suji Suji Musculo Schedule Programar Fresh Gym Gymnase 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 んと storing baptizing Gymnase Tyrus �희 Chos IL modified procedures Sit Stage, escenario, stage, escenario. Tohyo, botar, tohyo, botar. Kaigan, costa, kaigan, costa. Suji, musculo, suji, musculo. Schedule, programar. Schedule, programar. Sincerna, fresco, sincerna, fresco. Yusha, heroe, heroe. Guard, guardia, guardia. Kiyoku, memoria. Tani, valle. Kazoo, imagen. Kazoo, imagen. Osore, temor. Osore, temor. Shinrin, bosque. Shinrin, bosque. Shiken, examen. Shiken, examen. Koujou, fábrica. Koujou, fábrica. Jose, hembra. Jose, hembra. Yusha, yusha. Herroe, guard, guard. Guard, guard. Guard, guardia. Kazoo. Kazoo. Imagen. Osore. 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 Temor. Shinrin. Shinrin. Bosque. Shiken. 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 Examen. Koujou. 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 Fábrica. Jose. Jose. Embrera. Yusha. Héroem. Yusha. Héroe. Guard. 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 Kyoku. prepare. historia,記憶, memoria, tani, valle, tani, valle, kazuo, imagen, kazuo, imagen, osore, temor, osore, temor, shindin, bosque, shindin, bosque, shiken, examen, shiken, examen, 工場, fábrica,工場, fábrica, 女性, hembra,女性, hembra, 集める, recoger,集める, recoger, crazy, loco, crazy, loco, taco, cometa, taco, cometa, 骨, hueso, hueso, 現金, efectivo,現金, efectivo, bóru, cuenco, bóru, cuenco, bóru, cuenco, hada, piel, hada, piel, kame, tortuga, kame, tortuga, 勇敢な valiente 勇敢な valiente 祈る jorar 祈る jorar 集める 集める recoger crazy crazy loco taco taco cometa jorny jorny ueso jenkin jenkin efectivo ball ball cuenco 肌 肌 piel kame kame tortuga yukana 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 valiente 祈る valiente 祈る yukana valiente 祈る jorny 集める 集める recoger 集める recoger krejj loco krejj hueso 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 genkin efectivo genkin efectivo ball cuenco ball cuenco Hada Piel Hada Piel Kame Tortuga Kame Tortuga Yúkanna Valiente Yúkanna Valiente Inolú Horar Inolú Horar